Bienvenidos a Handworthy, miren qué bonito proyecto que vamos a aprender a trabajar en el día de hoy les voy a compartir cómo trabajarlo en cualquier talla porque vamos a ver cuáles son los múltiplos de esta puntada que es una puntada muy bonita y nueva que se incorpora a nuestro canal, a nuestra colección de puntos fantasía miren qué belleza, se repiten únicamente dos hileras, van a ver lo sencillo que es, lo fácil que es de trabajarla bueno, les cuento ahora a continuación qué materiales vamos a utilizar, vamos a ver también las medidas finales de este proyecto y por supuesto que les voy a decir cómo hacer para trabajar en las distintas tallas es simplemente calculando con los múltiplos del punto fantasía que es esto que estamos viendo aquí y lo hemos combinado con el punto clásico, el punto alto, súper bonito así que continuamos ahora con los materiales y las medidas de este proyecto bien, las medidas finales de este proyecto resultaron de 52 centímetros, así a lo ancho vamos a ver las pulgadas, tenemos un poquito más de 21 pulgadas podríamos decir vamos a ver así a lo alto, veamos un poquito cuán alto, cuán larga es nuestra blusa podemos notar que mide 57 centímetros en pulgadas, tenemos 22 pulgadas y media las mangas, acá yo dejé una abertura total de 20 centímetros y al finalizar con el punto elástico se reducen a 18 centímetros, el escote todo acá es manejable, todas las medidas y lo vamos a ver a medida que se desarrolla todo el proyecto tenemos acá 20 centímetros y en la parte superior llega a los 24 centímetros creo que es un proyecto muy fácil realmente, que los pueden adaptar a todas las tallas así que espero que les resulte súper práctico comenzamos les comparto los materiales que voy a utilizar, en esta ocasión voy a aprovechar que tengo distintos tonos de colores y que me restaron de otros proyectos, a ver, es una hebra que es 100% algodón, está recomendada para ganchillo de 2 milímetros vamos a trabajar con un ganchillo un poco más grande y cada ovillo se compone de 100 gramos o 240 metros y vamos a utilizar un ganchillo de 3 milímetros, un poquito más grande de lo que nos recomienda la etiqueta vamos a necesitar tijeras, cinta métrica y aguja lanera bueno, antes de comenzar a tejer voy a mostrarles brevemente cómo tenemos que calcular la medida que vamos a trabajar para nosotras miren, como esta es una blusa que llega hasta la cintura debo tomar como medida de referencia el contorno de pecho vamos a imaginar que yo tomo toda la medida de contorno de mi pecho y que tuviera 90 centímetros por ejemplo entonces, a estos 90 centímetros yo debo dividirlo en dos partes iguales para trabajar la espalda y para trabajar el delantero entonces, tengo que hacer 90 centímetros de contorno de pecho dividido en dos partes me va a dar 45 centímetros es decir, que cada panel que debo trabajar si lo quiero adherido al cuerpo que no tengo holgura entonces, yo lo debo trabajar de 45 centímetros perdón ahí, 45 centímetros pero lo ideal siempre es darle holgura a la prenda de vestir para que nos quede más elegante, más bonita bueno, entonces, yo debo sumarle a estos 45 centímetros cuánto quiero que me quede holgada la prenda yo lo que voy a hacer son 45 centímetros pero quiero darle 10 centímetros de holgura ¿sí? entonces, voy a sumar esos 10 centímetros que me va a dar un total de 55 centímetros cada panel cada panel voy a tejer ahora de acuerdo a los múltiplos que necesita nuestra puntada voy a tejer hasta obtener esos 55 centímetros ¿sí? así de sencillo es esto voy a tejer hasta obtener esos 55 centímetros y esto ustedes lo van a hacer con la medida de ustedes si tienen de contorno de busto 100 centímetros lo van a dividir en 2 les va a dar 50 centímetros a esos 50 centímetros le van a agregar 10 de holgura entonces les va a dar 60 centímetros para tejer el panel ¿sí? así de sencillo esto se practica en todos los proyectos ¿sí? una vez que calculamos las medidas que necesitamos para trabajar vamos a comenzar a tejer no importa si es espalda o delantero porque se van a trabajar de la misma manera entonces hacemos un nudo deslizado y para trabajar esta puntada necesitamos múltiplos de 8 entonces voy a ir tejiendo así de manera muy suave la tensión con múltiplos de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así voy a ir agregando hasta obtener la medida que necesito hasta acá trabajé 112 cadenas como múltiplos de 8 quiero comentarles algo esta puntada encoge un poquito el tejido así que calculen miren esto mide más de 50 centímetros en este momento sin embargo cuando trabaje la primera hilera ya no mide 50 mide menos así que tenganlo en cuenta porque sería preferible que agreguen 8 cadenas más o 16 más según con qué material están trabajando eso es importante porque luego les puede quedar pequeña la prenda entonces cuando trabajamos todas las cadenas con múltiplos de 8 ahora agregamos 7 cadenas más para la base 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas todas, todas estas son necesarias para la base y ahora trabajamos las cadenas para dar inicio a la primera hilera entonces trabajo 1, 2, 3 y 4 cadenas con 4 cadenas doy inicio a esta primera hilera tomo 2 lazadas en el ganchillo voy a saltar 5 y en la número 6 me posiciono para tejer un punto alto doble y no lo completo salto una cadena voy a la que sigue hago un punto alto y no lo completo salto una cadena voy a la que sigue hago un punto alto y no lo completo tomo lazada, retiro 3 hebras lazada, retiro 2 lazada, retiro 2 1 cadena 2 lazadas salto una cadena en la base en la que sigue hago un punto alto doble completo así y luego 1 cadena en ese punto alto doble me voy a posicionar ahí y voy a tejer un punto alto 1 cadena y repito en el mismo punto de base 1 punto alto 1 cadena y ahora repito otra vez este motivo 2 lazadas salto una cadena en la base en la que sigue hago un punto alto doble hasta ahí salto una en la que sigue un punto alto salto una en la que sigue un punto alto lazada, retiro 3 hebras lazada, retiro 2 lazada, retiro 2 bueno, ahora lo que hacemos es repetir desde acá hasta lo que acabo de hacer desde esta cadenita bien, entonces cuando llegamos hasta ahí que fuimos repitiendo todos los motivos hacemos una cadena tomo 2 lazadas en el ganchillo y en la última cadena voy a tejer un punto alto doble y así completamos la hilera ¿ven? así es como nos debe quedar fíjense giramos la labor y ahora vamos a trabajar la hilera número 2 hacemos 4 cadenas que van a representar un punto alto doble ahora tomo 2 lazadas en el ganchillo me voy a ir a este punto donde cerramos todos estos puntos ahí y hago un punto alto doble una cadena lazada y sobre ese punto alto doble voy a trabajar un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo punto de base ¿ven? ahora trabajo una cadena y voy a tejer acá sobre este punto alto voy a hacer un punto alto perdón con 2 lazadas debe ser así con 2 lazadas un punto alto doble pero hasta ahí voy al siguiente punto alto en la base hago un punto alto y lo dejo ahí en el que sigue un punto alto y lo dejo ahí tomo lazada cierro retirando 3 lazada retiro 2 lazada retiro 2 cadena ¿ven? estamos como invirtiendo la posición de los puntos acá trabajé esto y acá trabajé esto ¿ven? vamos a repetirlo entonces un punto alto doble en ese punto una cadena en el punto alto doble trabajo un punto alto cadena y en el mismo punto de base un punto alto cadena dos lazadas en ese punto alto hago un punto alto doble no lo completo en el siguiente punto alto un punto alto no lo completo en el que sigue un punto alto y no lo completo lazada retiro 3 lazada retiro 2 lazada retiro 2 ¿ven? y continuamos trabajando y repitiendo toda esta puntada cadena y así vamos a acercarnos hasta el otro extremo ¿eh? bien estamos completando esta vuelta número 2 y luego de trabajar todo este motivo hice una cadena ahora trabajo un punto alto doble en ese punto alto que vemos en la base lo completo hago una cadena en el punto alto doble como siempre me posiciono ahí para trabajar un punto alto una cadena y un punto alto ¿ven? entonces ahora lo que vamos a hacer es finalizar de la misma manera en que lo hicimos acá acá comenzamos con cuatro cadenas que representan un punto alto entonces yo acá tomo dos lazadas salto una cadena en la base y en la que sigue trabajo un punto alto doble giramos la labor y ahora pasamos a trabajar la hilera número 3 que les cuento lo siguiente es como esta número 2 pero invertido o digamos como la número 1 pero como la número 1 está trabajado sobre cadenas de base entonces por eso es que no digo repetimos la hilera 1 vamos a trabajar lo que sí cambia es como inicia la hilera por eso la vamos a tejer hacemos cuatro cadenas que representan un punto alto doble luego una cadena para dar espacio tomo dos lazadas busco el siguiente punto que tengo en la base hago un punto alto no lo completo en el siguiente punto alto de base un punto alto y no lo completo en el que sigue punto alto de base un punto alto y no lo completo lazada retiro 3 lazada retiro 2 lazada retiro 2 ven así es como nos debe quedar entonces ahora trabajo una cadena en el siguiente punto de base donde están todos estos reunidos trabajo un punto alto doble una cadena y en ese punto alto doble recordamos que hacíamos un punto alto una cadena y un punto alto entonces ahora una cadena y repito este motivo dos lazadas en el punto alto que tengo en la base a continuación hago un punto alto y no lo completo un punto alto doble mejor dicho y no lo completo en el que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto cierro 3 cierro 2 y cierro 2 y cadena ven y ahora repite en este motivo entonces vamos a ir trabajando de esta manera hasta acercarnos al otro extremo vamos a finalizar la hilera juntos así realmente pueden ver cómo se trabaja toda la hilera y estamos completando esta hilera número 3 entonces trabajo fíjense hice todo este motivo una cadena dos lazadas y vamos a trabajar el último motivo que son un punto alto doble sin completar un punto alto sin completar un punto alto sin completar cierro 3 2 y 2 una cadena dos lazadas y en la cadena que sigue que son cuatro acá y representan un punto alto doble ahí trabajo un punto alto doble entonces finalizo la hilera tal como la iniciamos que en este caso fueron cuatro cadenas que representan un punto alto doble y luego una cadenita para dar espacio giro la labor ¿qué hago ahora? fíjense bueno yo voy a trabajar así miren esta puntada voy a hacer con esta puntada voy a repetir trabajar cinco hileras acá hice una dos tres y perdón voy a trabajar cuatro hileras y voy a tejer una hilera más que esa hilera que voy a tejer ahora es como la número dos es exactamente igual una vez que tenemos cuatro hileras vamos a cambiar la puntada y el color de hebra entonces trabajo la hilera número dos recordamos cuatro cadenas que representan el punto alto doble dos lazadas en el ganchillo y en este punto de base trabajo un punto alto doble una cadena lazada en el punto alto doble un punto alto lazada nuevamente en el mismo punto de base un punto alto lazada voy al siguiente punto alto hago un punto alto doble no lo completo en el que sigue un punto alto y no lo completo en el que sigue un punto alto no lo completo retiro 3 retiro 2 retiro 2 cadena y vuelvo a repetir desde el comienzo desde el punto alto doble que tengo acá punto alto doble cadena punto alto en el punto alto doble cadena punto alto en el mismo punto de base cadena y repito punto alto doble sin completar punto alto sin completar y punto alto sin completar retiro 3 retiro 2 retiro 2 cadena fíjense es súper sencillo entonces acá yo estoy repitiendo esta hilera fíjense es exactamente igual la número 2 que los puntos comienzan acá a abrirse ven comienzan acá a abrirse la vamos a completar la vamos a finalizar como ya finalizamos la hilera número 2 si no lo recuerdan tengan en cuenta que pueden retroceder el vídeo tutorial y llegar hasta ahí para recordar bien cómo se finaliza completo esta hilera y cambiamos de puntada y de color de hebra completamos entonces ya la hilera número a ver 1 2 3 y 4 sí bueno si ustedes quieren trabajar repitiendo esta y estas hileras no hay problema pueden continuar y no es necesariamente que cambien de color o que cambien de puntada incluso acá es importante tener mucha creatividad y jugar con todas las técnicas que estamos aprendiendo en este canal bueno en este caso hago un remate porque corte la hebra y ahora voy a dar inicio a otra puntada que es una puntada clásica como otro color de hebra en este caso algo que contraste bien hacemos un nudo deslizado vamos a posicionar el ganchillo acá en el primer punto ahí me posiciono traigo la hebra y voy a tejer una cadena para sujetar y luego dos y tres cadenas que van a representar un punto alto si dejamos esas hebras cortas que luego al final de todo las vamos a coser entonces voy a ir a cada punto de base a tejer un punto alto fíjense acá en pueden tejer en el espacio de la cadena o pueden tejer en la cadena eso como ustedes se elijan yo voy a trabajar en el espacio de la cadena ahí y luego en el punto alto en el espacio de la cadena en el punto alto en el espacio de la cadena en el punto alto y así voy a trabajar hasta completar toda esta hilera cuando estamos completando esta hilera recordamos que debemos tejer hasta el último punto que tengo en la base que sería este que está representado con cuatro cadenas trabajo hasta ahí mi último punto alto no es cierto ahora yo ya corte la hebra porque voy a cambiar de color entonces hago un remate y nos quedamos aquí vamos a continuar ahora repitiendo todas estas hileras la número uno la dos la tres la cuatro y las cinco la diferencia es que la número uno en lugar de trabajarla sobre las cadenas de base lo vamos a hacer sobre estos puntos altos y un detalle a tener en cuenta cuando finalizamos esta hilera no giramos la labor vamos a volver a trabajar la hilera que sigue la vamos a iniciar de este lado como si estuviéramos viendo el derecho y tengan en cuenta eso es importante para que les quede luego todas las hileras que vamos a trabajar con este color que todas queden del lado derecho entonces no giro la labor hago un nudo deslizado y comienza a trabajar tal como trabaje esta hilera número uno pero en lugar de hacerlo sobre las cadenas lo hago sobre los puntos altos no cambia nada simplemente estoy trabajando sobre los puntos altos bien tomo la hebra trabajo 1 2 3 4 cadenas que representan un punto alto doble una cadena para dar espacio dos lazadas voy a ir al siguiente punto en la base hago un punto alto doble no lo completo salto uno en el que sigue un punto alto y no lo completo salto uno en el que sigue un punto alto no lo completo retiro tres hebras retiro dos retiro dos y hago una cadena salto un punto en la base en el que sigue un punto alto doble una cadena en ese punto alto doble trabajo 1 punto alto, 1 cadena y nuevamente en el mismo punto de base 1 punto alto, 1 cadena, 2 lazadas, salto 1 punto en la base, comienzo a repetir todo esto, 1 punto alto doble sin completar, salto 1, 1 punto alto, salto 1, 1 punto alto, ahora los completo retirando 3, retirando 2, retirando 2, 1 cadena. Salto 1 punto, en el que sigue, 1 punto alto doble, 1 cadena, en ese punto alto doble, 1 punto alto, 1 cadena y nuevamente en el mismo punto de base, 1 punto alto, 1 cadena. ¿Ven? Estoy repitiendo toda esta hilera, fíjense, solamente que tengo de base puntos altos en lugar de cadenas. Bueno, vamos a continuar trabajando. Yo voy a repetir estas hileras en todo momento, cuando trabaje 4 hileras de color naranja como estas, voy a cortar la hebra y vuelvo a trabajar con color verde una hilera como esta. Y así voy a ir repitiendo. Voy a trabajar hasta llegar a la altura de los hombros, en realidad hasta la altura del cuello, porque voy a dejar una abertura para el escote y trabajo luego algunas hileras para los hombros. Pero, la última hilera que voy a tejer antes de trabajar las hileras de los hombros, va a ser como alguna de estas, ¿sí? No sé si va a ser como la primera o como la segunda, no lo sé. Voy a ir viendo a medida que tejo hasta qué altura llego, ¿bien? Pero lo importante es que ahora vamos a ir repitiendo todo esto así, hasta llegar a la altura del cuello y luego voy a trabajar seguramente una o dos hileras como estas, ¿eh? Con estos motivos. Bien, les comparto hasta el momento todo lo que fui trabajando. Fíjense, comenzamos con amarillo, continué naranja, beige y fui repitiendo la secuencia, ¿sí? Ahora, recuerdan que les dije voy a trabajar hasta la altura del cuello y luego vamos a calcular para trabajar los hombros. ¿Cómo calculamos? Bueno, tengamos en cuenta primero cuál es la medida que estamos trabajando, qué talla. Yo acá estoy trabajando una talla pequeña, entonces no es mucho lo que necesito para el cuello. Además que vamos a trabajar dándole altura a los hombros. Entonces, acá aproximadamente en este momento tengo 17 centímetros, ¿sí? Es algo estimado y acorde a esta talla, ¿eh? Ustedes pueden dejar 20 centímetros, 22, si lo quieren escotado. Eso lo van a manejar ustedes. Entonces, trabajé dos hileras y las últimas dos las voy a trabajar para los hombros, en las cuales voy a hacer disminuciones en la parte del escote. Entonces, donde finalicé esta última vuelta, gire la labor y trabajo ahora la siguiente hilera. Tejo como siempre la puntada, ¿no? En este caso son 4 cadenas que representan el punto alto doble, una cadena para dar espacio y trabajo punto alto doble, punto alto, punto alto, cierro todos juntos, retiro de a 2, cadena. Bueno, voy a ir trabajando la puntada hasta acercarme al marcador y luego vemos cómo hacemos la disminución, ¿sí? Vamos a observar entonces hasta acá, fíjense que yo trabajé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos y voy a trabajar el último motivo acá, que es el que finalizo los 3 puntos juntos. ¿Ven? Que cerramos ahí, así. Voy a finalizarlo ahí porque de esa manera, fíjense, el dibujo acompaña la disminución. Entonces, ¿qué hago ahora? Giro la labor y trabajo otra disminución porque el dibujo me acompaña en esta siguiente hilera, ¿ven? Trabajo 1, 2, 3, 4 cadenas que representan un punto alto doble, una cadena para dar espacio y acá voy a trabajar ese punto donde cierro los 3 juntos, ¿ven? Fíjense, cerramos, retiro y el resto es continuar trabajando con la puntada. Ahora vamos a verlo acomodado sobre la mesa para que ustedes puedan apreciar cómo nos queda el dibujo, ¿bien? De la parte del cuello. Veamos, fíjense, ¿ven que acompaña la formita a la puntada, sí? Y entonces, ahí es donde luego vamos a cerrar nuestro cuello. Y ahora, lógicamente, completo esta hilera y luego trabajo en esta otra parte, ¿eh? Bueno, tejimos un hombro hasta acá, todo completo, ¿ven? Bien, entonces ahora, como les dije, si la primera hilera del hombro la iniciamos desde el hombro hacia el cuello, en el otro hombro lo debo hacer a la inversa, desde el cuello hacia el hombro, porque debo verificar la dirección de la hilera, cómo corresponde, ¿no es cierto? Entonces, veamos, acá trabajamos sobre este dibujo, si quieren pueden ir contando, ¿sí? Ya lo habíamos contado, pero bueno, ustedes pueden ir contando. Y voy a trabajar directamente este motivo, que ¿dónde lo hago? Yo acá ya lo tengo señalizado, entonces es ahí donde cierran esos tres puntos juntos, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos primero un nudo deslizado, vamos a posicionar ahí la hebra, donde tenemos nuestro ganchillo. Entonces, yo ahora debo trabajar, miren, una, dos, tres y cuatro cadenas voy a trabajar para poder dar inicio a este motivo, ¿eh? Entonces, voy al siguiente punto, hago un punto alto no lo completo, en el que sigue un punto alto no lo completo, cierro los tres y en este caso, para completar este punto voy a trabajar para darle esta altura, ¿sí? Acá voy a trabajar una cadena extra, que es la que acabo de hacer, ¿sí? Y ahora sí, la cadena que me corresponde para dar espacio. Entonces, voy al siguiente punto y hago la puntada que veníamos haciendo, ¿eh? En todo momento. Así hasta completar la hilera en el otro extremo, lógicamente, completamos la hilera de manera recta como lo estábamos haciendo en todo momento. Completé toda esa hilera y ya giré la labor, ¿ven? Nos queda trabajar la segunda hilera de este hombro, que la iniciamos como hacíamos con todas las hileras. Dos, tres, cuatro cadenas. Para dar espacio, dos lazadas. En este punto hacemos un punto alto doble, una cadena y sobre el punto alto doble trabajo un punto alto, una cadena y un punto alto. Bueno, la puntada es toda la misma. Voy a continuar hasta acercarme aquí. Vamos a finalizar esta hilera juntos, ¿eh? Trabajo este motivo en el que cierro, perdón, ahí. Todos esos puntos altos juntos. A ver, ahí cerramos completo una cadena y aquí me corresponde trabajar un punto alto doble, ¿sí? ¿Para qué? Para finalizar, fíjense, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Trabajamos los tres puntos que cierran juntos, una cadena para dar espacio y cuatro cadenas que representan un punto alto doble. Entonces, acá hicimos lo mismo, cerramos todos juntos, una cadena para dar espacio y un punto alto doble. Cortamos la hebra, vamos a coser todas las hebras sueltas que podamos tener y vamos a trabajar la terminación de la parte superior para luego unir ambas partes porque ahora corresponde tejer otra pieza exactamente igual a esta, ¿sí? Entonces, primero cosemos las hebras. Bien, completamos todas las hebras sueltas. Vamos a buscar el derecho de la prenda, ¿sí? El derecho nos lo indica esta hilera de puntos altos, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar todo un borde de medios puntos, así como trabajé puntos altos acá, voy a trabajar medios puntos, medios puntos, medios puntos, medios puntos, todo así, todo el borde superior. Entonces, lo voy a hacer con este mismo color para seguir la línea de todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Y vamos a ir trabajando, como dije, ¿eh? Un medio punto en cada punto de base. A ver, una cadena, en el primer punto de base un medio punto, en el que sigue un medio punto, dejamos esa hebra corta para coser. Y así vamos a ir trabajando, ¿eh? En todo momento, fíjense. En el espacio de una cadena hago un medio punto sobre el punto. ¿Bien? Bien, entonces, continuamos hasta completar. Vamos a observar que estamos llegando acá a donde tenemos la parte superior del hombro, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar juntos esa parte. Hago un medio punto en cada punto de base y en el espacio de la cadena. Bien, llegamos acá y tenemos todas estas cadenas. Acá voy a trabajar un medio punto. En ese medio punto, fíjense, voy a colocar un marcador porque me va a servir de guía porque con la otra pieza, puede ser espalda o delantero, es indistinto, vamos a coser esta cantidad de puntos en el hombro para cerrar y unir ambas partes. Bien, ahora, me queda trabajar por aquí y luego todo el resto un medio punto en cada punto de base como vinimos haciendo y lo que voy a trabajar acá bajando lo repito acá, ¿sí? Entonces, veamos. Voy a tomar una cadena, hago un medio punto. ¿Ven? Desde que coloqué el marcador voy contando. Hice un medio punto, dos medios puntos. Acá hago el tercero. Acá hago el cuarto. Acá voy a hacer el quinto. El sexto medio punto. Y acá ya llegamos a la hilera de acá. ¿Sí? Entonces hice desde el marcador, empiezo a contar desde ahí los que siguen, son seis medios puntos, me posiciono acá y ya comienzo a trabajar un medio punto en cada punto de base. Entonces, luego tejo seis acá y un medio punto en cada punto de base hasta llegar al otro hombro. ¿Bien? Vamos a trabajar todo eso y cosemos las hebras sueltas. Bien, completamos todo el contorno. ¿Ven? Acá en la parte superior. Fíjense, yo coloqué el marcador de puntos en el mismo punto que lo hice al otro lado. Y acá, para cortar la hebra, hacemos un remate y dejo la hebra larga porque con esta misma hebra luego voy a coser sobre la siguiente pieza que vamos a tejer. Entonces, ahora vamos a repetir otra pieza exactamente igual a esta. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Antes de coserlas, mi recomendación es del lado del revés y con un paño, alguna tela, planchar del vapor a vapor y luego vamos a unir los hombros. Y trabajamos dos piezas iguales. Ahora enfrentamos, ¿sí? Derecho con derecho, ¿eh? Y vamos a coser en cada hombro. Por supuesto que la costura es la misma para cada hombro. Recuerden que les dije, dejar un poco larga la hebra una vez que finalizamos la hilera esa del hombro. Entonces, no hizo falta colocar el marcador en ambas piezas. Con uno solo suficiente y ahora comenzamos a trabajar una costura acá en el extremo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Busco mi primer punto y mi primer punto de cada una de las partes y lo tomo completo. ¿Ven? Ahí, así. Llevo la hebra y vamos a ir trabajando una costura suave. Como es acá el borde, trabajo dos veces. Y así voy a ir cosiendo, ¿eh? Fíjense, la hebra pasa por arriba de la costura y tomo un punto de cada una de las partes. ¿Sí? Un punto acá, un punto ahí. Y así hasta llegar al marcador de puntos, ¿eh? Que es donde ya dejamos nosotros marcados hasta donde debemos coser. Y esta costura siempre se realiza de manera suave para que no tire nuestra labor acá en los hombros. Bien, vamos a trabajar de esa manera hasta llegar al marcador de puntos y luego repetimos la misma costura en el otro hombro. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaron, nos quedó acá el hombro ya todo cosido, ¿ven? Súper prolijo, esto por supuesto que luego falta planchar del lado interno, ¿eh? Como hicimos antes, porque yo ya planché las piezas antes de unirlas, ¿ven? Ya nos quedó el hombro súper prolijo, el escote, miren qué bonita la forma, realmente una belleza. Ahora, ¿qué voy a hacer? Del lado derecho continúo trabajando y voy a repetir esa misma hilera que hicimos en los hombros, la voy a trabajar desde un extremo de la cadera hacia el otro extremo de la cadera. Es decir, que abarco espalda y delantera, ¿ven? Así voy a trabajar con el mismo color verde toda una hilera de medios puntos. Bien, vamos a posicionarnos entonces acá en el extremo, en nuestro primer punto, ya hicimos el nudito deslizado, preparamos la hebra, entonces hago una cadena para sujetar, en el mismo punto en la base voy a tejer el primer medio punto. Dejamos esa hebra corta para luego coser y ¿qué voy a hacer? Sobre cada punto alto doble que tengo acá costado voy a trabajar dos medios puntos, es decir, me posiciono ahí, tejo uno, dos medios puntos y un medio punto que va a ser en la unión entre una hilera y otra, ¿ven? La unión sería ahí. Y esto es lo que voy a ir repitiendo, acá tengo un punto alto doble, bueno, en ese punto alto doble me voy a tejer dos medios puntos, uno y dos. Llego a la unión entre una hilera y otra, entonces ahí trabajo un medio punto y eso es lo que voy a ir repitiendo, acá tengo otro punto alto doble que a veces está trabajado con dos cadenas, ¿sí? Entonces tejo un medio punto, busco otra cadenita, hago otro medio punto y en la unión de ambas hileras un medio punto, ¿ven? Y así voy a trabajar todo, todo el lateral, cortamos la hebra y repetimos lo mismo al otro lado. Voy a continuar hasta llegar a la hilera de los puntos altos que es esta que ven acá. Entonces, ya trabajé un medio punto ahí, me queda trabajar otro medio punto porque esto es un punto alto doble que tengo en la base. Acá estoy en la unión, ¿ven? Entre esta hilera verde y esta amarilla, ahí trabajo un medio punto. Cuando me encuentro con la hilera de puntos altos voy a tejer un medio punto sobre el punto alto acostado, ¿eh? Pero a mí me gusta tomar el punto, no en los huequitos. Y en cada unión de hilera un medio punto. ¿Tengo punto alto doble? Bueno, ahí trabajo dos medios puntos. Uno, dos y el otro en la hilera, en la unión de ambas hileras, ¿ven? Y así vamos a continuar, ¿eh? Luego cortamos la hebra y repetimos lo mismo en el otro lateral. Bueno, veamos que ya trabajé todo, todo el lateral, ¿sí? Con medios puntos. Trabajando así como les dije, sobre cada punto alto doble, dos puntos y un medio punto en la unión de cada hilera, van a tener la misma cantidad de puntos en ambos laterales. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso nos facilita ahora coser desde la cadera hacia la sisa. Vamos a medir primeramente cuánto queremos dejar de sisa, ¿sí? Veamos, acá tenemos el hombro. Entonces, van a medir aproximadamente lo que quieren dejar de abertura para el brazo. Y ustedes van a coser desde la cadera hacia la sisa. ¿Cómo vamos a coser? Sencillamente como lo hicimos en los hombros. Veamos. Yo ya tengo acá enhebrado. Tomo mi primer punto de una de las partes y el primer punto en la otra parte. Los puntos me van a coincidir porque trabajé en todo momento tal como les dije. Entonces, me coinciden los puntos. En ese caso, no hay ningún problema, ¿sí? Veamos. Incluso van a ir viendo que les coinciden los dibujos, ¿sí? De cada una de las partes. Ustedes van posicionando así el tejido. Ven que les coincidan los dibujos y a su vez coinciden los puntos. Entonces, busco el siguiente punto de cada una de las partes y voy cosiendo así, de esta manera. Esa hebra corta luego la debemos coser también, ¿eh? A ver, ahí. Y continúo, ¿ve? Así. ¿Cuánto voy a dejar de abertura para la sisa? Aproximadamente voy a estar dejando unos 22 centímetros. Es algo estimado. Pueden dejar 23, 24, dependiendo de cuán holgada les gusta la abertura de mangas, ¿eh? Y esta misma costura, lógicamente, la van a repetir sobre el otro lateral, ¿ven? Que me va coincidiendo todo de manera exacta y perfecta. Así. Vamos cosiendo y a su vez verificando que los motivos coinciden los dibujos. Un punto de cada una de las partes. Bueno, ahora voy a continuar. Cuando completo toda esta costura, repito lo mismo en el otro lateral. Y me fijo de que queden todas las hebras bien aseguradas. Bueno, ya trabajamos las costuras. Fíjense, ven como nos coincide toda la línea y tiene que quedar así prolijita la costura, ¿eh? Acá ya estamos del lado derecho. Ahora, podemos dejar así nuestra blusa o podemos trabajar acá un pequeño puño, una manguita, que siempre me lo solicitan, siempre me dicen, ¿cómo hago para agregarle mangas? Bueno, hay dos opciones. Si quieren trabajar con mangas largas, van a tomar todos estos puntos de base y pueden calcular, recuerdan, los múltiplos que necesitamos para trabajar esta puntada. O bien, pueden trabajar con puntos altos o pueden trabajar con algún punto fantasía que combine con estos. Que hay miles, la verdad, hay muchísimos. Acá tenemos una gran colección de puntos fantasía que ustedes pueden hacer que coincidan y que les guste para trabajar toda la manga. La otra opción, que es lo que voy a trabajar en este momento, es una manga corta, un puño, con el punto elástico. ¿Cómo hago? Comienzo a trabajar desde acá, desde la sisa. Voy a tomar este mismo color de hebra, el verde, porque simplemente voy a trabajar algunas vueltas con punto elástico. Entonces, hago un nudo deslizado, vamos a tomar el ganchillo con el que estuvimos trabajando, me posiciono acá debajo en la sisa, ven, ahí en la costura, traigo la hebra y voy a tejer 3 cadenas que representan el primer punto alto. Dejo esa hebra corta para coser. Y voy a ir trabajando sobre cada punto de base, haciendo ahí un punto alto, ven, así, hasta completar toda la vuelta. Es súper sencillo porque ya tenemos los puntos en la base, ven, fíjense, toda la vuelta así con puntos altos a toda la manga, eh, vamos a continuar. Y trabajamos toda la vuelta de puntos altos. Ahora, voy a tomar ese primer punto alto que trabajé de 3 cadenas y voy a cerrar la vuelta así, tomándolo en relieve por delante. Trabajo 3 cadenas que van a representar un punto alto, voy al siguiente punto en la base, lo tomo en relieve por detrás y hago un punto alto. El que sigue lo tomo en relieve por delante y hago un punto alto. Y el que sigue lo tomo en relieve por detrás, así, y hacemos un punto alto, ven. Y esto es lo que vamos a trabajar a toda, toda la vuelta, fíjense, así, es como vamos trabajando el punto elástico a toda la manga, ven. Van a ver qué bonita que resulta cuando estamos finalizando. Y estamos completando esta vuelta número 2 del punto elástico en la manga, cierro la vuelta tomando en relieve el punto inicial de la vuelta, lo tomo por delante y trabajo 3 cadenas que van a representar un punto alto. El siguiente punto de base ya está trabajado por detrás y lo tomo de la misma manera. El que sigue está tomado por delante y trabajo de la misma manera. Bueno, voy a tejer toda esta vuelta exactamente igual a la anterior. Yo voy a trabajar únicamente estas 3 vueltas para la manga, pero si ustedes lo desean, pueden trabajar mayor cantidad de vueltas, ¿eh? Eso va a depender de cada uno lo que prefiera, ¿sí? Fíjense qué bonita que resulta. Finalizamos esta vuelta y repetimos lo mismo en la otra manga. Cuando trabajamos todo el puño, toda la manga, bueno, vamos a ver cómo cerramos acá la vuelta para que nos quede siempre bien prolijo como lo hacemos en todos nuestros proyectos. Saltamos el primer punto que está trabajado con 3 cadenas y voy al siguiente punto. Vuelvo hacia mí y en este último que tejí me posiciono en el centro y en esa cadena que salte, ¿ven? Ahora, ahí nos quedó súper prolijo y por aquí adentro vamos a coser esta hebra y con la que iniciamos toda la manga, ¿sí? Bien, nos queda el último detalle. Como pueden notar, acá tengo esta plegadito, acá vemos la manga, todo finalizado. El cuello, el escote, lo tengo plegado para poder mostrarles que ahora vamos a trabajar la parte inferior. Y eso es súper sencillo. Van a trabajar una vuelta de medios puntos haciendo un punto sobre cada punto de base, tal como lo hicimos, recuerdan, en el cuello, en el escote y en los laterales. También pueden dejarlo así si lo prefieren, ¿eh? Simplemente con plancha vapor y dejarlo así con esta formita. O trabajar, como les digo, se posicionan acá en la costura y comenzamos a trabajar toda una vuelta de medios puntos, uno sobre cada punto de base. A ver, traemos la hebra, hacemos una cadenita para asegurar y comenzamos. Me voy al primer punto que tengo ahí, trabajo medio punto, ¿ven? En el siguiente punto de base, acá tenemos el espacio de la cadena, hacemos medio punto. En ese punto de base, donde está el espacio de la cadena, medio punto. Bueno, todo lo que ya hemos trabajado, ¿ven? Y les va a quedar súper, súper bonito a todo el contorno inferior, inferior, perdón, trabajado de esta manera, ¿ven? Bueno, continuamos, completamos la vuelta, cerramos como lo hicimos en el bajo manga y, por último, otra vez con plancha vapor, todas las terminaciones. Y hemos completado nuestra preciosa blusa en el día de hoy. ¿Vieron qué bonita? ¿Qué hermosa? Me encantó esta opción de poder agregarle las mangas y mostrarles porque yo sé que ustedes quieren muchísimo ese detalle. Recuerden que pueden continuar trabajando algunas vueltas más y que va a quedar muy bonito también. Fíjense, aquí debajo, al trabajar todo ese borde de medios puntos, logramos ese efecto de ondas, ¿eh? Re bonito, muy, muy bonito. A mí me encanta. Espero que les haya gustado esta propuesta. Creo que aprendimos a trabajar una puntada preciosa. Aprovechamos a combinar colores de hebra y todas esas hebras que tenemos de otros proyectos. En esta puntada, al trabajar acá el escote, vimos cómo disminuir, si quisiéramos aplicarla en algún otro proyecto. Bueno, en verdad espero que les haya resultado súper práctico y útil este tutorial. Gracias, como siempre, por acompañarme. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita, porque de esa manera es como reciben el recordatorio cada vez que comparto un nuevo proyecto de crochet. Y, por supuesto, también invitarlos a acompañarme en las redes sociales y en nuestra web, donde compartimos todos los proyectos de aquí en el blog con información adicional. Así que les invito a conocer nuestra página o nuestro blog.